Pensé que era una pesadilla, pero no. Realmente estamos viviendo en un México bañado de sangre de inocentes. Lo que pasó con los cinco jóvenes de Jalisco es escalofriante. No hay palabras para describirlo. Y es inevitable sentir de verdad un nudo en la garganta. Porque estoy seguro que cuando ustedes vieron, si es que pudieron, ese horrible video de cómo murieron se les revolvió el estómago. Aparentemente uno de los cinco jovencitos de Lagos de Moreno habría sido obligado a apuñalar y degollar a uno de sus amigos. Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante. Grábense bien esos nombres, autoridades encargadas de la seguridad del país y de Jalisco. Porque gracias a su ineptitud fueron asesinados. Y ahora pensemos un segundo en el horrible dolor que deben estar sintiendo los familiares de esos jóvenes a quienes la inseguridad les truncó una vida. Y que la siempre famosa frase de las autoridades, ya abrimos una carpeta de investigación, no les quitará el dolor con el que vivirán el resto de sus días los papás de esos jóvenes. Estamos hundidos en un México bañado de sangre.